¿Qué pasa? Hola, soy Tomás. Déjame tu mensaje. Hola, soy yo. Suerte en Monterrey. Te van a contratar. Te amo. ¿Qué guapo es tu novio? No. Es el güey que se está cogiendo a mi esposa. Es un taxista. ¿Ya te tronaste a este güey o qué? En eso ando. ¡Buenos días! ¿Qué pasó? Te encontré ahí desmayado junto a mi taxi con un puñal en la pierna. ¿Va a despertar su taxi? ¿Qué querías que llegara? O sea, es taxista. ¡Shh! Bájala vos. Perdón. No vayamos a molestar al güey que se está acostando con tu esposa. Además, te vibro como que andas en unas broncas ahí medio densas y... Y tienes toda la razón. Mi esposa me engañó. Ya sabía. Igual, lo único que necesitas es carretera para pensar. No, estaba pensando que si quieres, yo con gusto te puedo llevar a la Ciudad de México. Cheleando, oyendo música. Va a estar chingón, brother. Yo no soy tu brother. No, todavía no, pero si nos vamos de road trip, quién sabe. Qué locura, eh. Ya, salte de ahí. Si me voy, nunca voy a saber. ¿Por qué con él? Pues este güey no te va a ayudar a resolver tu matrimonio. ¿Qué pasó cuando la confrontaste? No me digas que no la has confrontado. Es complicado. Entonces, ¿cuándo vuelves? Mañana. Te extraño. Sí, yo también. Yo he estado donde estás tú ahorita. Yo también estuve casado. Le encontré acostándose con mi ex socio. ¿En serio? Sí. Cuando este tipo de cosas suceden, ya normalmente a los maridos no les interesa mucho. Tienes que permitir perdonarte a ti, pero sobre todo, perdonarla a ella. Haz de cuenta que yo soy tu esposa. No, no, no. Yo lo único que necesitaba es que me dijeras, te quiero. ¡No! Es normal que en el juego de roles se deje llevar uno. Ya no supe nada de ti y me preocupé. Lo que ya se terminó, señores. ¿Qué está pasando? Pedí un préstamo a la gente equivocada. ¡Cuidado! ¡A ellos, no al talomo! Ya deberías de estar aquí, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Está bonito, no? ¿Cómo no me fui en avión?